Las imágenes corresponden al último sábado 24 de septiembre en oportunidad de la realización de la tradicional procesión en honor a Nuestra Señora de la Merced, patrona de la ciudad de Corrientes y genera del ejército argentino. Fue multitudinaria como todos los años y a la siempre vigente devoción de fe del pueblo correntino se sumaron condiciones climáticas perfectas que hicieron que la fiesta fuera todo un éxito. Las imágenes de los santos patronos provenientes de distintos barrios y parroquias de la ciudad junto a sus fieles como así también la presencia de delegaciones escolares le dieron el brillo necesario a esta nueva festividad en honor a la Virgen de la Merced.